Barret, así que es un equipo muy crystal canon pero con, de hecho, casi todo mi daño está en este equipo Así que no sé, esto, vale, las terminales, ¿son terminales PHS? ¿son terminales PHS? Ok Buen nombre, esto va a ser simplemente para cambiar entre los dos grupos, supongo Vale, no, vamos a investigar con Ayriss y con Tifa Pero si está ahí Ah, vale, se refiere a... Se refiere a los chingos mentales Que le dan a Klaus, claro Vale, vamos a continuar Hemos elegido primero a Ayriss y a Tifa Pero tenemos que leer Vamos a continuar con esto Vamos a continuar Vamos a echarle un ojo a todo esto Son áreas de investigación y demás Como mola pegar con Tifa aquí en el coso Da pata a giras, adiós Mola mucho Tifa en general en el remake Vale, supongo que tenemos que investigar todo esto Pero yo sigo dándole vueltas a que aquí va a haber un... Seguro que hay un boss con este grupo Un boss con el otro grupo Luego se juntarán y habrá otro boss O sea, ya estamos muy cerca del final del juego Según creo yo Así que tiene que haber un boss rush o alguna mierda Esa es la puerta del área 3 Pero está cerrada Hasta que... Hasta que escucho la obra, supongo Vale, intercomunicador para cambiar de equipo O sea, que aquí nos están diciendo claramente que tenemos que cambiar de equipo Tenemos una puerta por la derecha Por aquí no se puede continuar Tenemos otra palanca por aquí Que no podría... O sí Sí que podemos continuar por aquí Voy a mirar primero la... El área de la derecha Ahí se queda bugueada Que flipas Ya pueden cruzar ellos también O sea que ahora deberíamos cambiar de grupo Deberíamos avisar a Cloud Pero antes voy a investigar Antes voy a investigar Por aquí es el área 3 esta que está cerrado Y por aquí tenemos banco, tienda de pociones y nada más Así que... ¿Cómo estamos de vida? Estamos a tope ¿Alguna ofertilla por aquí? Hay ofertilla por aquí Porque... De hecho hay otra camina ahí para cambiar de grupo Vamos a avanzar un poco O eso parecía... No, hay un cofre Hemos hecho bien en avanzar un poco con Tifa Antes de cambiar de grupo O tenemos un Ether más Que me viene bastante bien Y no podemos avanzar más por aquí Así que tenemos que cambiar a Cloud Pero ahora que hubiera algún tipo de combate o algo Pero bueno Ha dicho que va a recopilar datos O sea que va a haber un boss Si va a recopilar datos de... Sobre nosotros Sobre Cloud Supongo Hay una materia ahí abajo del todo Lo acabo de ver Vale, un boss Seguro Pero seguro ¿Qué hagan ver el grupo? Sí Vic, ¿sabes algo del final de este juego? No Lo único que me spoileé No lo voy a decir Es cuántos capítulos tiene Porque me spoileé la duración del juego En plan La duración Estimada Entre 30 y 40 horas Ponía Yo llevo casi 70 O sea que O sea que Esos son los datos que quieres Yo creía que estaba relacionado más con Cloud Que de hecho lo está Pero bueno Seguro Pero a tu pregunta No me has spoileado ningún evento De lo que pasa O sea no sé absolutamente nada Al final No es que Sepan ni siquiera un poco Es que no sé absolutamente nada Así que Deben quedar como unas Vale, más que es eléctrica Deben quedar supongo como unas 6 horas de juego máximo O sea que entre este stream Y el siguiente Deberíamos acabarlo Tenía materia eléctrica Con bar Creo Sí Tenía materia eléctrica Vamos a tirar el electro aquí Tenía que haber apuntado El gordo Efe Vale, se viene Electro No voy a tirar el letro Al final yo creo Porque ahora le puedo pegar Con físico Vamos a tirar Audacia Y otro Audacia Después 6500 Le he metido con Audacia Cloud sube al 36 Bar sube al 36 Y podemos continuar Podemos continuar Tengo dos caminos Antes de hacer esto Con recto 13 Vamos a Investigar la palanca Eso es Había visto en el mapa Que está el camino oscuro Y digo Eso es que se puede investigar Y estoy viendo Una materia verde al fondo Así que vamos a pillar eso Rápidamente Aparte de esto Marca como Objetivo Cuatro palancas Una por área Materia temporal Esto también La gestión de las materias En este juego No me ha gustado mucho Que Como hay tan poca variedad Cada vez que Pillamos una materia Del sur o algo Es una materia Que ya tenemos Repetida varias veces Así que Tampoco sé Cómo podrían hacer Eso mejor Aquí se supone Que lo que tenemos que hacer Es Abrir la palanca Número 3 Para darle paso A A Tifa y a Eris Quería investigar Primero lo de la derecha Pero bueno Vamos a abrir paso Luego investigamos la derecha Y luego cambiamos de equipo Ase habrá abierto La puerta de De Tifa y a Eris Toda la rodilla por aquí Pero bueno Estoy mucho más cómoda Así Aunque me salga del plano What? No me jodas Puto mando de mierda Ya está todo arreglado Así que Vamos a volver Vamos a volver Problemillas técnicos Como siempre El mando se había vuelto Loquísimo Pero bueno Vamos a También a darnos acceso A esta siguiente parte Y luego cambiaremos Al grupo de Tifa y a Eris Y ahí está la puerta Número 2 O sea que También puedo abrir La puerta número 2 Con la palanca No ha hecho nada No hay ninguna palanca Por aquí no podemos seguir Bueno Lo que sí que puedo hacer Es Abrirme Abrirme la puerta Número 2 Y luego con Tifa y a Eris Cuando ellas Se abren el camino Lo único que se abre La número 2 Se cerrará la número 3 Vamos a comprobarlo Porque si no Las dejo todas abiertas Y ya está Se cierran la número 3 Y abro la número 2 Ok Vale Bueno vamos a comer Esta cinemática Tiene que haber voces ya Me está extrañando muchísimo Que no haya voces Ah y eso que Como he dicho Tres veces ya hoy Nos hemos cargado uno Hace relativamente muy poco Ah ¿Dónde estaba Está más para atrás Lo del cambio de persona? Ahí está Vale vamos a cambiar Y a ver que nos espera Detrás de la puerta número 3 Vamos a ver ¿Vale? 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 Algunas de las abarraciones De Hoyo Podría estar suelta O sea Combate contra vos Es que estoy seguro Que tiene que haber Un combate contra vos Abre la puerta número 3 La puerta número 3 Es esta de aquí Y el combate contra vos Laboratorio Drume Area 3 El combate contra vos Está detrás De la siguiente puerta Y va a ser como mola Cuando Tifa hace eso Ah Somos muy cristal canon Debería cambiar Las vigorizantes A Tifa y a Eris Pero me da pereza Ah Vale Anuncio automático No diré nada Miau Y gato en puerta Ahí están los pasos Vamos a dar Y vamos a probar El nuevo combo de Hostias Ah Soy muy cristal canon Aquí puedo morir Y un montón de electro Más más De golpe Vamos a probar El nuevo combo Vale Con el primero Hacemos Círculo de apoyo Con Tifa Curamos a Eris Que ya está muertísima Se ha comido Tres electro Más más Vale Ahora con Eris En el círculo de apoyo Hacemos círculo Campo mágico Y a ver si se superponen Se superponen Entonces ahora Rellenamos BTC Y hacemos Magia continuada Electro más más Con todos Además Dallonaria Y matamos a todos De golpe No necesito Ni la magia continuada No necesito Ni la magia continuada Este combo es brutal O sea Campo mágico Más Área de apoyo Creo que se llamaba Más Magia a tope Con materia De área De efecto Equipada En a Eris Que es De las que más magia Tienen Es brutal El combo Es brutal Lo he matado De un golpe A todos en área Pero si hubiera Muchos enemigos De aquí hemos vuelto Pero hay un área Sin investigar Voy a mirar al fondo Si hubiera varios enemigos Que duraran Un poquito más Podría estar metido Gracias a la recuperación Instantánea De De Barra BTC Podría estar tirando Magia continuada Podría matarlos Muy rápidamente Muy buena jesa Que pasale todo Ay joder Así que bueno Vamos a investigar Todo un poco Sé que me he dejado El otro camino Pero Porque parecía secundario Pero este O sea Este parecía secundario Así que he ido a mirar A ver si había jotillos Por aquí Pero al final Esto va a ser No de hecho El objetivo principal No si me parece Esto lo principal Al final Vale Que le fue bien Si me he dejado Algún objetillo Ser algún objetivo menor Así que vamos a continuar Por aquí Porque me interesa Llegar hasta Que estaba yo Prediciendo que iba a haber Un montón de bosses Y no está habiendo Ninguno Y esto me recuerda Mucho a Resident Evil Y al Bloodborne También A Resident Evil Y al Bloodborne Así que esos perros Van a salir en 0, Pero seguro A ver Vamos a investigar Entonces por aquí Vamos a ir rápidamente Ya han arregado Un poco rápido Al juego Haciendo trampas Vale Esto Es turno de De Aeris Y su nuevo combo mágico Que es brutal Es brutal Lo que puedo hacer Ahora con Aeris Es el mejor personaje Ofensivo y defensivo De el juego O sea defensivo De apoyo También Para curar Y Aeris tiene Nuevo límite Otra vez Lo carga muy rápido El límite ahora Aeris Así que Viento sanador De nuevo Espero que no me lo corten Porque estoy a punto de morir Casi me lo cortan Casi me lo cortan Con Tifa Vamos a ir haciendo Técnica secreta Ahí está Y Taconazo Para matar a este Y ya se lo queda uno De hecho Esto tiene más pinta De Sí Esto tiene más pinta De ser el lugar Por el que hay que continuar Vamos por aquí A la izquierda Y el objetivo Está a 50 metros Ahí podremos Supongo que Activar Los Containers De especímenes Para que puedan pasar Claude y demás A la puerta Número 2 Así que vamos a echarle Un buen ojo a esto No quiero Dejarme Por pillar Ningún objetillo Ni nada Y aquí se oyen Como perros Hostias Se oyen Un cojón de cadáveres Y un bicho gordo Al fondo Así que quizá Me hubiera gustado Investigar más La otra zona Pero No me dejan ir para atrás Ah no Bueno No me dejan ir para atrás Porque está el mando de joletado Vale ahora Ah no puedo ir hacia atrás Así que solo me dejan Parecer pelear Contra el bicho este Se llama Zenene No tengo la materia analítica Así que no lo puedo Oh conozco a este bicho Conozco a este bicho Este bicho es un clásico Vamos a curar a A Eris Que está bastante joletado Omnipoción Vale y como no tenemos La materia analítica Voy a decir una cosa Yo creo que O sea obviamente Todos los enemigos Joletado con el original Creo que este es vulnerable Al fuego Taconazo Y aquí fin de la No fin de la eternidad Cierra del club Que dices De hecho se han muerto Con el taconazo Vale Entonces tenía Para investigar Por atrás Esto va a estar Cerrado De hecho Podemos investigar También por aquí Pero esto parece secundario Y no parece haber Gran cosa aquí dentro No parece haber nada De hecho De hecho si que hay Una palanca Así que había que Activar esta palanca Para luego pasar Por el otro lado Vamos a darle un ojo A esto Y vamos a ver Si puedo desbloquear Que esos bosses Los quiero yo ver Estoy seguro Que tiene que haber Un boss raso O algo Boses ya pronto No porque ya estamos Avanzando un montón Y no estaba habiendo bosses Yo creía que sí Que los iba a haber Pero en algún momento Tiene que haber Varios bosses continuados O algo Varios bosses seguidos Uno detrás de otro Esto solo era Para pillar 5000 quiles Entonces por donde se va Por ninguna de estas áreas Ah bueno hemos abierto esto Estoy gilipollas Estoy gilipollas Con la palanca Hemos abierto esta puerta Claro Vale tenemos cosa Que parece principal Por aquí Y cosa que parece Cerrada Hasta que activamos Una palanca Que está la cosa principal De por aquí Así que Vamos a seguir echando Un ojo por aquí Nada aquí dentro Y el gato Al gato le ha durado 5 minutos La calma Así que sorry Para la gente de youtube Y de tweets Pero se va a oír Al gato gritando de fondo Mira que me jode Pero no consigo Educarle para que Cuando esté la puerta cerrada No moleste el cabrón Así que bueno La palanca Sin mucho más misterio Parece que va a estar Por aquí O no Si que va a haber más misterio Si que va a haber más misterio Porque yo creía Que iba a estar por aquí Pero Va a haber Mucho más Por lo que Avanzar Y estos enemigos De abajo Son como el de antes Así que nos vamos a enfrentar A dos ahora Voy a tener que Tirarme Ethers ¿Me van a pegar? ¿No me dejarán ir A la pantalla Del inventario A tirarme objetos? Espera No, no me dejan Y hay un objeto A la izquierda Y parece que Para continuar por la derecha Pero esto se va a romper De puto canteo Estaba clarísimo Que se iba a romper Así que nos queda Saber cómo lo pillamos Era un puto canteo Alimentar al gato Buen método Para que no joda Ah, se está alimentado El cabrón Se está todo el día comiendo Lo que quiere Es estar conmigo Todo el día Lo que quiere Es estar conmigo Todo el día Y yo tengo cosas que hacer O sea, no No puedo estar Haciéndole caso 24 horas al gato Es demasiado cariñoso Este gato Demasiado, demasiado Cariñoso Vale, vamos a hacer Aero más Por ejemplo Vamos a hacer Verito fulminante A ver si se queda quieto El verito fulminante Para enemigos Que están estáticos Mete muchísimo daño Pero he fallado A la mitad del ataque Así que bueno Vale Ahora va siendo Hora de una curita Para Tifa Tremenda paliza Y eso que no lo he dado Con todo Pero bueno Es muy difícil Acertar todo el verito Vale, todos muertos Por aquí Vamos a tirar Algún que otro objeto Por si el siguiente combate Se me complica Esta palanca Supongo que No sé si abrirá La puerta atrás Vamos a pillar El primer objeto Pulsera de poder Vamos a echarle un ojo A esto Porque esto puede ser Para Tifa Casi seguro Claro, esto es para Ponerlas con Con esto Enlazadas y demás Y hacer El gato va a maullar En cero como atrás Pero bueno Tenemos escaleras hacia arriba Para volver a subir a este Pillar el objeto Y para investigar Por aquí Por detrás Así que vamos a Vamos a mirarlo todo Primero Se ha tenido una omnipoción Para esto De vuelta hacia atrás Vaya puta mierda De objeto Si lo llego a saber Ni cojo Ni cojo el cofre Vale Vamos a investigar Por aquí atrás Y luego volvemos A la otra zona Que parece ser la principal Porque por aquí No parece Que haya para continuar O de hecho Si Que cojones De hecho Esta es la zona principal What Vale Por aquí no se puede Creo que esta es La zona principal Porque lleva Al este Al este principal Donde están también Klaus y Barrett Y ahí podremos Activar el botón Para que puedan pasar ellos O sea que eso indica Que eso es la parte principal Y esto debe ser La secundaria Que conecta Con lo de antes A lo único Que tenemos que Pillar ese objetillo Vale O sea que Está todo investigado ya Está todo investigado Lo único que no tenía Yo el mapa bien En la cabeza Así que Conectamos Con el resto Por aquí Y podremos Activar el botón Para que puedan pasar Se cierra por detrás La cierra Joyo por detrás Para que no podamos volver Y auto guardado Odio a ese hombre Con todas las Mis ganas Dice Dice Tifa Por ahí Vale Entonces aquí Debería estar ya El botón En alguna parte Lo van a alargar Un poco más Parece Si Lo van a alargar Un poco más Con unas Torretas Estas que aguantan Un cojón De De daño Taconazo Vamos a intentar Petarlas con magia Porque si no Se va a alargar Muchísimo No 2 2 3 2 2 3 2 Gracias por ver el video.